Esta sesión de control parlamentario a través de estas preguntas, trasladando a la sociedad y trasladándole a ustedes, al Ejecutivo, nuestra preocupación, sumada a la proposición no de ley en la cual ya hemos instado al Gobierno, ojalá el grupo parlamentario del Partido Popular se sume. Realmente el hecho de que no se sumara el Partido Popular de este grupo parlamentario a la instancia que hacíamos, a que el Gobierno traiga para el 2018 un plan de acción en este tema y qué presupuesto va a poder destinar, me parece no haber entendido realmente el fondo, quiero entenderlo así, no haber entendido el fondo de lo que se estaba pidiendo. Nuestra posición es absolutamente constructiva, absolutamente respetuosa con las peticiones que hacen las asociaciones. De hecho, nosotros intentamos respetar y acompañar lo que ellos han pedido y respecto al Grupo Parlamentario Popular y respecto a la acción del Gobierno instarles a que cumplan sus compromisos. Fue el ministro el que dio la señal de salida, fue el ministro el que se puso delante de todos los colectivos, fue el ministro el que dio todas las expectativas y toda la ilusión de que iba a haber un apoyo firme del ministerio. Si no hay un presupuesto acorde y no hay unos recursos, se malogrará y nosotros no vamos a colaborar en que se malogren esas expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Sí, muchas gracias. Pues yo comienzo agradeciéndole ese ofrecimiento de actuación constructiva de la misma. Yo, sinceramente, venía un poco precisamente con las conclusiones de esta comisión especial del Senado porque creo que, a diferencia de lo que usted dice, se han hecho muchas cosas y se han hecho muchas cosas desde antes, incluso de la constitución formal de esta unidad administrativa, que es el Centro Nacional de Desaparecidos, en el año 2017. Se vienen haciendo cosas y, además, se vienen haciendo de una manera muy sistemática para cumplir los objetivos que marcó en sus conclusiones esta comisión del Senado. Dentro, si me permite, y muy brevemente podemos ir analizándola, dentro de estas conclusiones en el apartado 5.1 se decía expresamente la necesidad o se marcaba la necesidad de revisar y mejorar la instrucción 1 barra 2009, que regía la actuación de los cuerpos y fuerzas segundas en esta materia. Pues esto se hizo en el año 2014, con la instrucción 14 barra 2014 del secretario de Estado de Seguridad, donde se regula el funcionamiento para la activación y el funcionamiento del sistema de alerta temprana para desaparición de menores. Una cuestión demandada por esta comisión, que es una herramienta esencial para la actuación en los casos de personas desaparecidas y que sí que se ha adoptado. Insisto, instrucción 14-2014, pero no es ni mucho menos lo único que se ha hecho. Se aludía también a esas conclusiones. Necesidad de mejorar la reacción del supuesto de personas con especial vulnerabilidad, con enfermedades mentales neurodesgenerativas. Pues en la instrucción también se recoge el protocolo de menor desaparecido. En atención específica hay un mecanismo específico para personas especialmente vulnerables. Se requería también, por la comisión, mejorar el procedimiento de conexión de la base de datos ADNIC, del Instituto Nacional de Toxicología, con la base de datos Fénix-In, de la Secretaría de Estado de Seguridad, con los perfiles de ADN de cadáveres sin identificar, a fin de que pudiera hacerse un cruce de datos automático. Pues esto se está siguiendo o se va a conseguir en el primer trimestre de 2018, cuando entre en vigor la base de datos mejorada de personas desaparecidas y restos humanos a que nos hemos referido. Creemos que es otro de los objetivos que marcaba la comisión del Senado, que se ha trabajado y que está a punto de conseguirse en los próximos meses. Hay otros objetivos que no dependían exclusivamente del Ministerio del Interior, sino también del de Justicia. Pero, por ejemplo, también la modificación del punto 8 de la cita de la instrucción, se refería a la del año 2009, pues eso se ha hecho en la instrucción 2014. También, si vamos al punto 5.2, varias de las cuestiones que se establecen se han conseguido tanto a través de la mejora del sistema de la base de datos mencionada de personas desaparecidas, como de recursos humanos, como de la instrucción 14.2014, el impulso al funcionamiento del SADAR de alerta por desaparición de menores. Eso ya está aplicado. Estudiar, se decía, la conveniencia de que las alertas y difusión de búsqueda de personas desaparecidas se promoveran fuerzas y cuerpos de seguridad para evisar falsos positivos y que los criterios de desaparición fueran acordes con los de alto riesgo. Pues eso se ha hecho también en la misión. Eso internacional constituido en este año. En fin, no me quiero extender, se lo podemos desgranar, pero precisamente estas conclusiones de la Comisión Especial del Senado han sido la guía de actuación por parte del Ministerio Interior. Se han hecho o se han alcanzado logros concretos, otros están en curso, pero no es solamente la constitución de la unidad administrativa. Insisto, es una serie de medidas que le he mencionado ahora mismo y que creo que van precisamente en la línea del cumplimiento de estos objetivos que, insisto, es un compromiso no solamente de este ministro, sino sostenido a lo largo de las legislaturas anteriores también y en el que creo se han dado pasos importantes. Muchas gracias. Gracias, señora Botella. Para finalizar, siento discrepar en el grado de cumplimiento de las resoluciones o de las propuestas que hizo la Comisión del Senado. Yo creo que la hoja de ruta es verdad que era amplia, pero estaba suficientemente detallada. Queda bastante por hacer y ojalá que este sea el inicio y que durante el 2018 progresemos adecuadamente, como se dice en el ámbito de la educación, progresemos adecuadamente para su cumplimiento y, desde luego, estamos en la Cámara Legislativa. Sean valientes, no teman, propongan las modificaciones legislativas pertinentes, que haya realmente, una vez se ha puesto en marcha este proyecto, un antes y un después, que seamos realmente capaces de trasladar de esa unidad administrativa a un centro operativo, un centro realmente operativo para la búsqueda de las personas desatendidas o de las personas desaparecidas por una causa y que realmente podamos prestar esa asistencia a sus familiares. Y le ruego también a que cuiden mucho los sistemas de comunicación, las páginas web, etcétera, porque no hay información para que las personas afectadas puedan tener una información de seguimiento a través de los mecanismos que ahora son estandarizados hoy en día a través de las redes de Internet. Muchas gracias. Señor su secretario. Sí, no, muy brevemente, pues en ese punto discrepamos porque yo creo y estoy dispuesto a poderlo tratar, digamos, más detalladamente. Creo que se ha hecho mucho en la consecución de estos objetivos marcados por el Senado. En cuanto a lo último, yo también quiero señalar que muchas veces la visibilidad o la publicidad que se le da a los casos de personas desaparecidas de su seguimiento es un tema bastante delicado y bastante sensible porque puede comprometer y así lo explican los responsables del seguimiento de cada uno de los casos, muchas veces el éxito de la resolución de los casos. Hemos tenido recientemente en este mes uno, donde no daré más detalles, pero donde ha sido la propia autoridad judicial la que ha impedido que se diera una mayor publicidad en la publicación del mecanismo, precisamente para no comprometer el éxito de la solución del caso que se consiguió a los tres días con la detención de la persona y la localización. Quiero decir que este es un tema también bastante sensible y sin perjuicio de que nosotros trabajemos en esa mayor comunicación y visibilidad, hay que tener también en cuenta este aspecto. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas de la señora Belarra. Muchas gracias. Se dan por decaída. Pasamos entonces a las preguntas formuladas por el señor Expósito, número 5, y me dicen que acumula la 5 y la 6, que sería posible apertura irregular del centro de internamiento de migrantes de la zona franca, desacatando la orden de cierre emitida por el Ayuntamiento de Barcelona. Y el punto número 6, episodio de tuberculosis aparecido en el centro de internamiento extranjero de zona franca de Barcelona. Al haber acumulado, se le concede cinco minutos y tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, señor subsecretario, por comparecer. El Ministerio de Interior sostiene desde hace varios meses un pulso institucional con el Ayuntamiento de Barcelona a propósito del centro de internamiento de extranjeros de la zona franca. El ministerio mantiene en funcionamiento este CIE, a pesar de los requerimientos del Ayuntamiento, para que el centro sea cerrado, dado que se encuentra en situación de irregularidad administrativa, según argumenta el Gobierno municipal. El CIE de la zona franca fue abierto en agosto de 2006 y, como usted sabe de sobra, tiene un historial abrumadoramente polémico. Cuando se abrió, las declaraciones del Gobierno fueron que pretendía mejorar en muchos puntos la situación del CIE anterior, el de La Berneda, el CIE que zona franca sustituye. Sin embargo, no pasó ni una década cuando, en el año 2015, tuvo que ser cerrado por una resolución de los jueces de control de los juzgados 1 y 17 de Barcelona, exigiendo que se implementaran una serie amplísima de obras y también de cambios en los mecanismos de funcionamiento del CIE. Esa resolución merece la pena que la citemos muy brevemente, que la recordemos muy brevemente y voy a citar literalmente. Las valoraciones eran taxativas. El Estado, decía la resolución, mantenía a los internos en zona franca en condiciones poco humanitarias que atentan contra la dignidad humana porque limitan gravemente el derecho a la intimidad, a la dignidad personal, a recibir un trato humanitario y no degradante, sobre todo cuando se trata de personas privadas de libertad por no haber cometido delitos, sino para ser expulsadas de España. Y esta consideración del juzgado es importante en base a algo que le voy a recordar inmediatamente en mi réplica y que, como usted puede imaginar, se trata de la situación de los internos actualmente en la cárcel de Archidona de Málaga. La resolución del juzgado, además, no era gratuita, evidentemente, porque apenas tres años antes, en 2012, había muerto en el CIE Zona Franca Idrisa Diallo, un ciudadano guineano por el que también le hemos preguntado en esta comisión. Cinco años después de la muerte de Idrisa, todavía no se conocía públicamente el paradero de su cuerpo ni se había comunicado oficialmente a su familia en el país.